Pues bueno, hoy estoy aquí en Éxica tomando un cafelito, como siempre en mi pueblo, y es un día importante para mí, porque es el cumpleaños de mi amigo Isidro Gusema, que es una de las mejores cosas, personas que he encontrado yo en esta lucha que tenemos con San Juan y su mejora, es mi amigo Isidro. Y de aquí les mando muchas felicidades, que está aquí al lado mío. Isidro, felicidades. Sí, me agradezco, me hablo en tu parte. ¿Se puede decir cuánto cumple o no se puede? No, soy un pecado, soy un pecado. Buenas, pues. Con ti me fue compañera de la familia. Este día y, claro, parte de la familia, evidentemente. Pero vamos, me he visto contigo y por favor de la gente, este café es el que no vas a hacer. Venga, pues nada, vamos a pasar de un poquito, vamos a tomar de un poquito. Venga, felicidades, amigo.